¡Bienvenidos! Bueno, a ver, aquí están los dos ¿Vale? Hola Estás ahí, digo Estás ahí en el cartel Y nada, a ver, antes de nada pedir disculpas Porque tengo la ronda un poco de tocada Llevo dos semanas Afoniquillo, con resfriado, el niño Y la guardería, y eso ha hecho que se haya retrasado También un poco los dos Sí, también entre otras cosas, pues estoy mas carijo, tío Porque me estoy quedando más chupado por el resfriado Bueno, antes de nada También dar las gracias a Joel Builder también, que ha estado tocando el mapa Y a la vez deciros No sé nada de lo que hay a continuación Sé que está totalmente adaptado A vosotros Este mapa, esto está nuevo, así que si queréis podéis leerlo Vamos a leerlo Encuentra los 50 coleccionables y desbloquea un participante extra Hay coleccionables en este mapa Wow Wowers Agarra el coleccionable De la bola de dragón, el último Eh, yo tengo, yo tengo, yo tengo coleccionables de esos Ostras, está brillando ¿Qué has hecho que tienes aquí? No sé, o sea, bueno, le he dado un clic derecho Blue coins Blue coins Son coleccionables, ¿no? Ostras, vale, y sale a la derecha El número de coleccionables que tenemos Bueno, pues si queréis entre todos Primero los coleccionables Y... Super pescado Tienes aquí una cosa, una épica arma Usada por el pescador Cooldown 15 segundos Esto es de Clash Royale, chavo, eh El pescador Ah, entonces un guiño para ti, entonces Vale, aquí tengo yo el palitroque Que me han mantenido en palitroque Y Zelin tiene... Una espada tilteante ¿Por qué? Pues no lo sé, te conocen, te conocen La gente te conoce Y... Es un guiño para ti A ver A ver Os digo Aquí hay, eh... Una cosa que pone ¿Quieres meter en tu inventario? Vamos a darle que sí Yo creo que ya a partir de ahora Vamos a dejar el inventario entre todos Es lo más interesante y gracioso Y... Os digo No tengo ni idea de lo que nos han preparado aquí Eh... No sé si lo mío tiene suerte negativa El... Debería ser todo suerte neutral No deberíamos tener todo... Ninguna ventaja Y esto, ¿de qué trata? Para que lo sepa Zelin Y para que lo sepa Guiza Bueno, lo sepa todo el mundo A romper bloques Y... A ver qué nos toca Pueden tragar miles de cosas Muy random Vale ¿Puedo coger ya el pescado este o...? Cógelo, cógelo si quieres, claro que sí Pero... Esto... Esto sirve... Lo guardo, ¿no? Esto lleva de log, claro Ya se te queda en tu inventario Vale Que por cierto, tengo 8 Lu coins No sé si hasta qué punto se sale Pero por ejemplo Esto... La muerte si te hago así ¡Ay! No pasa nada... Vamos a hacer la prueba Oye, ¿pero esto qué es? Pues no te hace nada, tío Oye, escúchame, está bien Ahí, ahí, ahí Estoy probando, Lu Estoy probando Perfecto Vale, pues cuando hagáis Inventamos ¿Voy yo? Sí, dale ¿Seguro? Sí, sí Mantén expulsado con el muñón y ya está Ya está Ya está Ya ganará la partida, ¿no? ¿Aló? ¿Qué es eso? Un acribillo gigante Vamos a ver algo bueno o algo malo ¿Eso explota? Eso puede explotar o puede salir cosas bonitas Pues venga, no Eso explota Eso explota Pórete ¿Por qué pórete? Ahora tengo que utilizar algo para poder irme para allá Nelín, cuando quieras Nelín, cuando quieras No falta ni que te lo diga, ¿eh? Tú cuando quieras Una tarta Una tarta Bien, bien Me gusta A ver qué te tengo que utilizar Esto no me gusta, es de otro color Tienes cuadros Ah, vale Te puedo matar esas cosas, ¿no? ¿Cómo? ¿Te puedo matar? Mata al oso Yo te puedo ¡Eh, eh, eh! Mata al oso 6 y 6 ¿Por qué? Pues nada, te has puesto en mi camino A ver, mi turno Vaya galleta Un bloque de... Sí, pero bueno, no lo voy a pillar A ver si me haga falta Dale, dale ¡Nederite! ¡Ancien Debris! ¡Qué genial! Ah, bueno, claro Todo esto lo puso al final, vale Me gusta, guay, ¿eh? Claro, oye, estás constantemente Con... Con la... Aureola de tu skin, ¿eh? Claro, porque... Vale, tengo comida Porque es un efecto que me da el pescado, Lu Nice Lucky chicken No lo mate, pobrecito Tú vea, ándale, ¿eh? No falta ni que te lo diga ¡Hola! ¿Quién me ha asustado? Experiencia, ¿no? Sí El mismo tipo de experiencia Ay, ¿esto ves? Ah, coleccionables, los tengo yo Joder, macho Ni en sí ya lo he podido ver ¡Eh! ¡Ojo! Ahora, a verlo Buena luz Está tocando pocho, eh, todo No sé por qué me esté viendo Que el Builder Me ha puesto todo A... Sorte negativa No sé por qué No, que él no sabe lo que toca Él no sabe lo que toca No sé lo que toca, no te doy vida ¡Tenín! ¡Tú dale! ¡No seas tan respetuosa! ¡Tú dale! ¡Tú ve rompiendo! ¡Mira yo! ¡Ojo! 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 ¡Hola, tío! No sé, Lu, quería probarlo Pues ha probado muy bien La verdad que todo Ah, mira, todo esto Mi... Ha explotado mi equipo, eh Pero creo que teníamos equipo los tres Pero vamos Porque tengo... Un Magma Cube con tres mil de corazón ¿Tres mil de corazón? Ah, pues no sé por qué Ah, porque tendrá vida infinita Te vas a hacer todo el... Te vas a hacer todo el... Todo el pasillo, eh A ver, Sterling ¡Toma! Muy creepy Wowers Wowers Jo... ¿Qué es esto, Lu? ¿Dónde estoy? Rompe, rompe si quieres Eh, ¿qué te ha tocado? ¿Eso qué es? ¿Un peto negro? De... De cuero Todo de cuero ¿Lo quieres? No te puedo dar, ¿no? Siempre lo puedes dar Pero no hace falta... No, no te puedo dar Pone conocenables Tengo dos conocenables Yo voy... ¡Oh! Una espada que es Lucky Sword Venga, vamos a ver si me da suerte esto Yo tengo una también Pero esto no da suerte ninguna, Lu Ah... ¿Cómo que lo da suerte? A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No tengo carameles Caramelos Hostia, estos carameles Eh... Son buenos ¿Vale? Lulu, ¿esto qué es? Que aquí hay una... Eso... ¡No, tira arriba! Ahí está, muy bien ¡No! Me han tirado Había un beacon Había un beacon bueno, ¿no? ¡Ay, conejitos! Tengo conejitos Tengo unas cosas buenas, eh Tengo un tico de diamante y un ancho A ver, son cosas buenas Pero hay cosas mucho mejores Mira, por ejemplo Ese te ha tocado Tiene pinta de ser una Lucky Sword, ¿no? Tengo... Una espada con filo 5 Filo 5 A ver... Dame un click Vale, yo te hago un click ¿Quién gana? Yo te... Me ha quitado media... Me quitaste media vida Hero Sword, o sea, lo tuyo es mejor Yo con permiso Aquí... Voy a coger... ¡Ironi! Wizzak ¿Quién tienes? ¿Quién tienes? ¿Quién tienes? Ah, no, está tintado nada más ¿Quién tienes? ¿Quién tienes? Ah, para que tiene un poquito más de color Que estoy con hijo No, 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 no ¿Qué te pasó? Espérate ¡No! ¡No! Le he visto desde aquí Eh, tío, esto es full round, ya sabes Esto es... Si te iniciásemos la partida Es totalmente todo nuevo, ¿eh? No, eso no te ocurre ¿Qué estás tocando, Celín? Una hoguera con cosas A ver... Unas botas... Ah... Bueno, chavales Se vienen cositas A mí no he tocado nada malo todavía, ¿eh? ¿Qué es esto? No, no, te veo bien Hace un spam point, si quieres, Wizzak Por aquí Looking Steve Es como una sopa que te da cosas Y estarás mamadísima A ver, te he esperado Oye, ¿qué es? Oye, ¿qué es? ¿Qué has sido tú? No, ¿qué? ¿Has sido tú, tío? Hola, ¿esa espada que tienes? No, es de suerte No, es de suerte Espera, después no tenemos que pegar Sí Sí Pero de chill, eh, Celín Sin problema, ¿eh? ¿De chill? Sí, Ana Yo no puedo ir chill Tú eres proísima, no te preocupes Lu, Lu, ¿cómo pongo el spam point ese? Romantic Rose Eh... Barra Spawn Point Eh, me muero Bien, bien ¿Cómo estás muerto? Estoy en un sitio dosidiana No No, no Pero bueno Lu, llevo tres malos seguidos, eh Yo creo que me salgo Y esto Estas son como Wither Skedons Invisibles Oh, no, los están tirando entre ellos No te preocupes Eh... ¿Cómo te has tirado? Ah, vale, ya te entiendo ¿Qué hago? Rompe, rompe el cristal Y te sal nadando O te mueres Sal nadando Sal nadando, sal nadando No puedo, no puedo Con el control, con el control Muévete con el control No puedo, no lo quepo ¿Por qué no lo quepo? Si cabes Tienes que moverte un poquito No lo quepo Uf Ahí está, ¿ves? Vale, vale Tienes que aprender las cosas que nos está enseñando Rich en Keepicraft Sí, sí Electric bomb, chaval Esto tiene pinta de ser bueno ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Oye, ese arco, tío Escúchame Desde mi casa, ¿eh, Lu? Eso luego lo ves, luego lo ves tú repetido, ¿eh? Sí, lo pongo en cámara lenta, no te preocupes Venga, rompo de aquí, ¿eh? Te quedan dos bloques, tres bloques quizás más tarde, ¿eh? Voy tarde, ¿eh? Pero que no me dejaban pasar Una esponja, tío Escuché, eso que lo delante es un parkour Esto que hay delante, efectivamente, nos han preparado un parkour Son muy graciosos Es verdad Muy mal Nada, tranquila Tenemos hasta las 12 de la noche, ¿no? Vale, vale ¿Hay que hacer un parkour? Sí, por lo visto, sí Por lo visto, tío, por lo visto Ahí tienes para coger ítems, ¿eh? Moneditas, ¿eh? Agárrate las moneditas Vale, le he hecho el parkour ya No, ese no, ese es el otro Aquí una escalera que... no sé, a ver qué... Qué nos da Se ha cambiado punto de posición Ah, vale, te ha hecho... vale, perfecto Sí, porque he visto lo visto ¡Oh! Vale, vale, bien Bien Bien, 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 bien Aunque, bueno, yo creo que la batería va a ser muy rápida, ¿eh? ¿Por qué? No sé, entre tu barco y lo que creo que me ha tocado... quiero probarlo A ver qué tal Es Halloween, me ha tocado Vale ¡Oh! Underpants Let's go, pues aquí, aquí tenemos un parkour Vale, yo... Ah, si puedes Y yo, a ver si... no puedo ¡Ojo! Ah, que tenemos bloques invisibles, ¿eh? Poca broma, ¿eh? No está mal esto, ¿eh? Bueno, pues sabes que puedo pasármelo con el underperlo Eh, la verdad es que... hombre, este hace... Ahí tienes un barril, ¿eh? Ahí que hay dentro ¿Qué tienes dentro, tío? A ver, ¿cuándo me lo paso, tío? Ahí está Tengo mis coins Pero no cogimos las de base Tú verás, ¿sabes cómo hago esto? Wait... Es de broma esto Let's go! No me lo puedo creer, tío Pero, vamos, voy a intentar hacerlo limpiamente ¡Oh! Llegué Pero, ¿cómo vas a llegar tú, Wizzack? ¿De qué forma has llegado? Mira, como Celi Celi lo ha hecho la primera, o sea, que me alegro Sí Es que la verdad que Celi ha mejorado muchísimo en Minecraft Es espectacular lo que... lo que consigue Es verdad, ¿eh? Quitando el parkour Eh, te veo muy bien, ¿eh, en Minecraft, eh? Sí, 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 sí ¿Temas de qué dices? De PvP Totalmente Vale, yo sí lo he conseguido ¿Sí? Me voy a hacer aquí spawn point, sí ¿Y esta oruguita? Eh, ¿cuál de...? Ah, esta oruguita la ha hecho, eh, Kirshin Os voy a ir comentando lo que... Porque ya Wizzack se va a pasar la primera Eh, lo voy a ir comentando Esto que veis aquí Al principio Sí Está totalmente vacío Y cada... Cada invitado Hace una construcción Para que sea como un guiño Pues... Como una firma, en plan He estado aquí Y también como obstáculo para el PvP Que... Que haga con los invitados Entonces Por lo visto Cada construcción Yo sin decirlo Hay un easter egg Y aquí dentro Un easter egg Sí, aquí dentro hay ítems Que dejan a los invitados Que cojáis Yo por poder puedo A mí me da especialmente Me da igual porque quiero Que sea una cosa justa A mí me toca en este vídeo Todo esto que me ha tocado Y no es tanta cosa Pero puedo intentar evitar Eh, morir con todo esto Ajá Eh... Pero aquí si... Os veis necesitados Tenéis las cosas que os han dejado Los compañeros Eh... Aquí Y podéis pillarlo siempre que queráis Yo por ejemplo voy a pillar La manzana y la patata Para comer No hay flechas No tiene flechas Oh, qué pena Qué pena, ¿verdad? La verdad que sí Da bastante pena, eh Pues bueno A ver Cositas Vale Cada... ¿Qué hay que hacer, no? Pues... Yo te diría que nos peguemos Vale, y... Si... Si gana, ¿qué nos dan? ¿Algo? Hay premio Pues yo que sé Te doy, no sé 100 bits si quieres En el... 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 Vale, ok Venga, vale Vale, no voy a estar ahí. ¿Quién quiere contar? Tú no. ¿Yo? Tú, claro. Let's go. Vale, tres, dos, uno, go. ¡Luu! Mata al oso. ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? Eso no es nada. Me he muerto yo solo, tío. Hemos muerto a los tres. Mira cómo está Shadone. He hecho visto. ¿Hemos muerto a los tres? Sí. ¡Perfecto! Pues, oye... ¿Cómo que perfecto? Pues ya está. O sea, en realidad se puede decir que es un empate. Yo quiero utilizar bien la espada, tío. ¿Eh? ¿Pero qué haces? Utiliza, utiliza la fuerza, utiliza. Vamos, vamos, para acá. ¡Hola! Pero es que escúchame, tu espada era la de... ¿Pero por qué? ¿Por qué exploto? ¡Hola, chaval! ¡Escúchame! Porque he decidido que he necesitado el anillo este eléctrico, que si no este tío me revienta, ¿eh? No puedo atacarle a este hombre. Este hombre, eh... Eh... Zelin, Wizzac matemáticamente nos iba a ganar, ¿eh? Matemáticamente Wizzac nos ganaba, ¿eh? Oye, me estoy dando cuenta de que nadie está utilizando las construcciones de los invitados. Vamos a tomarnos esto como un empatecito. ¿Cuántos cuestiones tenemos? Yo tengo cinco monedas. Esto. Yo tengo once, Lu. ¡Once! Vale, dieciséis en total, Zelin. Tengo ocho. ¡Ocho! Vale, pues tenemos veinticuatro en total. ¡Nice! ¿Verdad, no? Está bien, creo yo. No sé si hay alguno más por aquí oculto. Pero bueno, a ver. Os digo. ¿Queréis dejar alguna construcción para los futuros invitados? Algo aquí en el ring, lo que queráis, ¿sí? Sí. Pues ponedos en creativo. Tenéis OP, de hecho. Y podéis construir lo que queráis. No puede ser muy grande, ¿no? Hazlo enorme, Zelin. Te vas a hinchar, ¿eh? Yo voy a hacer algo muy feo, ¿vale? Más feo que lo de Conte, lo de Saúl. O lo de Xilin. O sea, hay cosas muy feas, ¿eh? Aquí, ¿eh? Pero es lo gracioso. Cuanto más feo, peor. Está peor, mejor. Cuanto más feo, mejor. Uy, lo que se monta aquí, Lu. ¿Sabéis quiénes son los próximos invitados? ¿O eso es secreto? Eso es. Yo solo quiero verlo. Guapísimo tú, Zelin. Con su bufanda. Y guapísimo a la castilla de Clash of Clans. A ver, se pone aquí lo último. Ah, esto es para romper, para saber quién viene, ¿no? A ver, tenéis que pensar. Ajá. Los dos, ¿qué lado queréis? Es que, a ver. ¿Sabes lo que pasa? Que me han troleado y la gente está viendo los dos, tío. Y claro, eso es para mí mucho más difícil. Porque ahí es posible que algunos de ellos no puedan estar. Hay que cuadrar, tío. Es muy difícil. Pero si no... O incluso que se lleven mal. ¿Te imaginas que se llevan mal? Imagínate. Puede ser, puede ser. Pero bueno. A ver, lo dejo en nuestra decisión. Que abrir los dos, o uno de ellos, pensar izquierda o la derecha, o decir, a tomar por saco, los dos a la vez. Yo me dejo llevar, pero no sé ni quiénes son. No tengo ni idea. Me los han puesto los builders. ¿Hacemos los dos a la vez? Los dos a la vez, venga. 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 Tres, dos, uno, go. Oh, para de tu amor. ¡Va a tu cara no querés! ¡Oh, let's go! ¡Vlo me equipara! ¡Qué genial! Bueno, los próximos contrincantes. Hombre, yo creo que más nos llevan. ¡Joder! Eh, chicos, muchas gracias por aceptar la invitación. Espero que os haya gustado este ratito. Gracias a ti, Blue. Me lo paso muy bien. Nunca había hecho algo así. Pues me alegro que os haya gustado. Es una cosa muy entretenida. Si tuviésemos que repetir el vídeo, por lo que sea, que sepáis que nada de esto hubiese ocurrido. Sería totalmente diferente. Full random, RNG. RNG. Ya, ya, ya. ¿Quieres ser creador de contenido? ¿Tener un micrófono con calidad excelente y que te dure toda la vida? No necesitas un micrófono muy caro para ello. El gato ha presentado el nuevo micrófono Wave de X. Un micrófono calidad-precio excelente y que te puede durar toda la vida. Se escucha excelentemente bien, tiene antipop incorporado y tiene las mismas prestaciones que suele por tres veces menos precio. Si quieres toda la información, te dejo el enlace en la descripción.